De Austin, Texas vino Milena a My Cosmetic Surgery a realizarse el procedimiento de liposucción con Fat Transfer. Ella está feliz y aquí la tengo para que me brinde su testimonio. ¿Cómo estás? Súper feliz. Esta es la mejor clínica que hay, no solamente en Miami, sino en todos los Estados Unidos. Se los recomiendo a todas las personas. Estoy súper encantada con el trato. Todos son súper nice, lo mejor. ¿Y cómo supiste de nosotros? Supe por una amiga e inmediatamente le hablé a Jillian, que fue mi coordinadora. Se las recomiendo a todos. Súper nice la chica, la mejor. Cuéntame, Milena, ¿qué pasaba en tu cuerpo que querías cambiar? Bueno, yo realmente tuve dos bebés y no estaba mal, pero quedé como con un poquito de barriguita ya y estas bolsitas de aquí atrás que todas las mujeres debemos quitarnos. Eso era lo único que tenía, pero ahora quedé maravillosamente bella. Oye, y además me dijeron que referiste a un amigo para que tomara la promoción que tenemos ahora mismo en julio, que si refieres a una persona y esa persona paga su cirugía completa, tanto tú como ella se llevan un bono de crédito de 500 dólares. Exacto, refería a uno, no, a tres. ¡Oh, my God! ¡Qué bien! Muchísimas gracias y qué bien por ellos también, porque van a ser parte de la familia de My Cosmetics Lurgery. Toda mi gente de Austin, Texas, vienen para acá. ¿Te sentiste segura en nuestras manos, Milena? Súper segura. El doctor que me operó, maravilloso, el mejor, Jeffrey, se los recomiendo a todos. Están en súper buenas manos. Ahora mismo te estás haciendo los masajitos linfáticos. Sí, me lo estoy haciendo con Dayamide. Ajá, una de nuestras masajistas. Súper, súper buena masajista. No es porque me haya tocado a mí, pero créanme que me tocaron los mejores. ¡Qué bien! Entonces, siga la recomendación. Llame al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Lurgery, llama. 305-264-9636.